Hoy es sábado de salvación en la Casa de los Famosos y vimos una prueba bastante complicada. Los participantes tenían que luchar con la paciencia, ser cautelosos y por supuesto mucha concentración. La prueba se basaba en colgar unas puntillas en tres hileritas y pues la ganadora fue Sandra. Ya son la tercera vez que Sandra Muñoz se gana una prueba de salvación, obviamente sorprendiendo a todos los participantes. Ella ya es la reina de las salvaciones, aunque muchos quieran verla en la plantilla, pues Sandra ya se salvó, pues la dio todo en esta prueba. Gracias a que supo mantener la paciencia, este triunfo se lo dedicó a sus hijos y por supuesto también le preguntaron por Juan David. Él dijo que claro que había celebrado con Juan David. Lo cierto es que ahora van a tener que enfrentarse pues en la plantilla de votaciones. Hay que esperar el otro salvado por Culotauro, que ojalá no salga con sorpresas porque sabemos que Culotauro es una cajita de sorpresas. Muchos esperan que salve a Pantera, otros esperan que salve a Juan David. ¿Quién sabe a quién vaya a salvar? Posiblemente puede ser a Natalie, porque a este como le gusta ver arder el mundo, posiblemente haga algo así. ¿Ustedes qué opinan de que Sandra se haya salvado? ¿Quién creen que merecía salvarse en esta prueba de salvación de la casa de los famosos? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Y los invito además para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marte B.